Música Cordial saludo amigos de TV Agro, les habla Luis Ernesto Lara Yo soy del municipio de Bucaracica, departamento norte de Santander Soy becario del proyecto Uctopía de la Universidad de La Salle En este momento nos encontramos en el agroecosistema de plátano Y les voy a hablar acerca de él Este sistema lo tenemos conformado bajo un sistema agroforestal Compuesto por árboles de leucaena, yopo y matarratón Y plantas de plátano de diferentes variedades En las cuales tenemos plátano dominico, plátano artón, topocho, banano, barano urabeño, bocaillo y guineo 500 En este momento pues le vamos a mencionar sobre algunas actividades que realizamos aquí Como la selección positiva en el cultivo de plátano Las actividades que realizamos La recolección de los residuos Llevando al plátano como a una agricultura circular, a una economía circular Música En este momento vamos a realizar la extracción de los colinos de las plantas Para ello es necesario identificar plantas que tengan características de vigorosidad Buena producción y pues que tenga buena semilla Acompáñame a realizar este procedimiento Bueno, en este momento pues nos encontramos en una planta con las características mencionadas Esta es una planta de dominico artón La cual tiene unas características aceptables como un tamaño, una vigorosidad Tiene un racimo adecuado De igual forma posee unos colinos pues de calidad En este momento pues vamos a realizar la extracción del cormo Pero hay que tener en cuenta que aquí queremos tener un cultivo de forma constante Entonces para lo cual tenemos la planta principal, la productiva Y vamos a dejar el colino de la siguiente producción Música Otra característica que hay que tener en cuenta es ¿Cómo vamos a realizar la siembra? En este caso el tamaño que tiene este colino es para una siembra directa Para esto pues debe ser un colino que posea un mayor a un kilogramo de peso Pues para garantizar que se pegue en campo Una vez pues ya realizamos la limpieza del colino Realizamos una desinfección con un fungicida y un insecticida Esto pues para eliminar cualquier larva o espora que contenga Y pues pueda afectar su desarrollo en el cultivo como tal cuando se esté conformando Música Bueno también es necesario realizar una inspección al cormo Es decir que no tenga perforaciones de insectos En este caso pues del picudo que no tenga pues anomalías que vayan a afectar su desarrollo También pues es necesario quitar toda la estructura radicular que posea Dejándolo limpio para facilitar pues que él cuando esté pegándose al suelo pues inicie desde cero También es importante realizar un corte o se puede sembrar así directo Pero pues es más recomendado realizar el corte a esta longitud Para garantizar que salga una planta vigorosa pues desde sus inicios Porque podemos dejarlo completa pero esta parte puede ser que en campo no pegue Y va a retrasar el desarrollo del colino como tal Música Hola amigos de TV Agro mi nombre es Brian Steven Camacho Soy del municipio del Charco Nariño Soy estudiante del programa Ingeniería Agronómica en el campus Utopía de la Universidad de La Salle Y hoy en compañía de Luis Ernesto Lara les vamos a mostrar como es el proceso de selección De los cormos y para cada uno de los de la siembra que realizamos aquí en el cultivo Aquí tenemos dos semillas de plátano asesual Una para siembra directa por sus características cuenta con más o menos dos kilogramos Y tenemos otra semilla para ser embolsado para llevarla luego a campo a realizar el debido trasplante Entonces ya una vez tenemos aquí el hueco que ya hace una semana cavamos Le aplicamos cal al hueco, al suelo Entonces vamos a proceder a mostrarle como llevamos a cabo la siembra de este hermoso cormo Que como le mostramos anteriormente está totalmente sano Está en perfectas condiciones para obtener un racimo de calidad Que aquí en los llanos orientales se da aproximadamente a los 10-11 meses de haber plantado el cormo Entonces ya lo que hacemos es ubicar el cormo Le echamos un poquito de suelo, si nos quedó muy abajo Lo ubicamos Posteriormente le aplicamos el suelo alrededor Buscamos pues que nos quede un poco cubierto de suelo el mismo cormo Y esto con la finalidad de que no vayan a llegar insectos a comérsenos el meristemo apical Entonces lo que buscamos es que nos quede en buenas condiciones el cormo una vez lo tengamos sembrado La otra parte que les mencionaba es ya este Esta semilla también asesual por supuesto Y esta lo que hacemos es buscar una proporción de suelo De 70% suelo Y el otro 30% lo aplicamos entre cascarilla de arroz y alguna enmienda orgánica Y en esta bolsa que tienen más o menos 20 por 30 Lo que hacemos es llenarla de ese sustrato Y lo que hacemos es realizar el embolsado Y cuando ya tenemos la planta más o menos con unos 40-50 centímetros de longitud Lo que hacemos es realizar el debido trasplante Una vez que tenemos el sustrato Lo que hacemos es cortar el cormo Y llenamos pues la bolsa donde vamos a empacar Como lo dije anteriormente La que utilizamos aquí es una bolsa que tiene 20 por 30 centímetros Y lo que logramos con esto Con este corte que le hacemos al cormo Es lograr que esta parte aérea no nos consuma energía Y esa energía pueda ser aprovechada para iniciar el enraizamiento Y pues también el crecimiento de cero Entonces lo que hacemos es el embolsado Y pues llenamos más o menos hasta la mitad Y le aplicamos el resto del sustrato Que como lo dije anteriormente está compuesto por 70% de suelo Y el otro 30 entre alguna enmienda orgánica y cascarilla de arroz Y pues así nos quedaría ya nuestra planta Para llevarla a un umbráculo Una cazamalla Y pues allí para más o menos 40 días Y queda lista para realizar la siembra El trasplante ya en campo Otra práctica de la que le vamos a enseñar el día de hoy Es el manejo fitosanitario del cultivo La cual pues se realiza mediante un manejo cultural Que tenemos en cuenta nosotros en esta actividad Tenemos en cuenta el número de hojas que posee la planta Para no dejar mínimo O sea para no dejar como mínimo 8 hojas Es decir No dejarle 5 o 6 hojas Sino 8 hojas como mínimo a la planta Esta actividad que realizamos pues consiste en Eliminar hojas afectadas En más de un 50% Y en hojas que están empezando a ser afectadas Se hace el despunte o la cirugía De estos residuos nosotros los extraemos del lote Es decir realizamos el deshoje Y los residuos los extraemos del cultivo Los llevamos a compostaje Para evitar estos residuos como una fuente inóctulo En el cultivo Que pues que sigan la enfermedad como tal propagándose Acompáñanos a ver Qué es lo que nosotros realizamos Para la descomposición de estos residuos Como se puede observar en pantalla Allá es donde llevamos los residuos Ya recolectados del control cultural Allí realizamos la disminución del tamaño de la partícula Con el fin de acelerar el proceso Esto lo aplicamos en una paca Junto con suelo y compactación Con el fin de acelerar el proceso de descomposición Una vez allí ya está algo descompuesto el material Se procede a sacar Y se lleva a un lombricompost Con el fin de que las lombrices le den su último proceso Y obtener un humus Tanto mineral físico Como un humus líquido Para luego ser aplicado al cultivo Y por último quiero agradecerle a TV Agro A la Universidad de La Salle A mi compañero Brian Camacho Hacerle la invitación a que sigan viendo este programa Nos acompañen Cuando tengan la oportunidad de acercarse Acá al Campo Utopía Vengan y disfruten de este hermoso lugar No siendo más Agradezco por su atención Y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!